El libro diario también es conocido como libro de cuentas o diario general y es un documento contable o libro contable en el cual quedan registradas de manera cronológica todas las transacciones efectuadas en la empresa. Por cronológica queremos decir que día a día y una vez ocurren las transacciones económicas las apuntamos, así que todas van quedando organizadas por fecha. Los hechos económicos o transacciones que apuntamos en el libro diario se conocen como registros contables, asientos contables o partidas.